La ordenanza contra la mendicidad y la prostitución que implantará el Ayuntamiento de Alicante no es suficiente para paliar la desigualdad de género existente en la ciudad. Así lo cree el PSPV alicantino, que ha lanzado una propuesta para garantizar la igualdad total entre hombres y mujeres. La propuesta pasará todos los trámites para acabar llegando al Pleno Municipal, donde será debatida. El texto comprende 58 artículos con los que proteger, por un lado, a las mujeres y, por otro, a los miembros del colectivo LGTBI. Pretendemos que esta sea una ordenanza innovadora, justa, en un Ayuntamiento que no ayuda en absoluto a la igualdad. Constituir una normativa jurídica de la igualdad al régimen municipal, porque no se trata solo de equilibrar estadísticas, sino de conseguir cambios de calado y a futuro en esta ciudad. La ordenanza lanzada por los socialistas pretende ser una barrera contra la ultraderecha, de la que pueden depender los presupuestos municipales. Por eso, el texto incluye blindar el personal de servicios sociales o que el Departamento de Igualdad no dependa del color de cada gobierno local. Blindar el área y dotar de una serie de cuestiones inamovibles, gobierne con gobierne, sin que estemos al albur de posibles pactos con extremas derechas. Si el equipo de gobierno no quiere trabajar, pues trabajará el equipo de la oposición para intentar que no demos ni un paso atrás en estos menesteres. El principal partido de la oposición en Alicante ha criticado lo que juzgan como falta de interés por la igualdad en el gobierno municipal.